En 2017, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México creó el programa Llama y protege tus derechos, con el fin de fortalecer la cultura de respeto y el fomento de la denuncia, dando al organismo defensor la posibilidad de estar más cerca de la población. Las casetas de videollamadas ayudan a hacer más eficaz la recepción de quejas ante la vulneración de los derechos humanos. De esta forma, con solo una llamada telefónica, la persona afectada recibe atención inmediata de personal experto las 24 horas de todos los días del año. Desde la instauración del programa Llama y protege tus derechos, se han colocado 37 casetas de videollamadas en 13 municipios, en 9 visitadorías generales, en 7 visitadorías adjuntas, en el Centro de Mediación y Conciliación del ERMA, en el DIF Municipal de Naucalpan y el DIF de San Mateo Atenco, en la Universidad Intercultural del Estado de México, en los Centros Preventivos y de Reinserción Social en Tenango del Valle y Texcoco, y recientemente en las instalaciones del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado, y en los Juzgados Familiares del Poder Judicial del Estado de México, en Toluca. De este modo, la CODEM pone las tecnologías de la información y la comunicación al servicio de los derechos humanos de las y los mexiquenses. Con esta herramienta, cualquier persona que lo necesite puede acceder de forma gratuita e inmediata a los servicios de la Defensoría de Habitantes del Estado de México. La CODEM, late por ti.